Que quede claro que a mi me vale verga, yo sigo de mi lado, tirando S.A. y M.S.D. C.V.4, no se encuentra son costado, de Santo Toripio In the morning, fumo en blog, mi amor, por el hip hop, dale ready, let's go, let's go Slow, low, lo que hablaron, shera, shera, que a mi me la pelan, perras Tengo lo que quieres, si quieres se lo doy, tengo doble tempo, buena bass, buena rima, ay, fux, line Improviso me la pela, tengo me traza capela, guachela, oígala Sigo, no me paro, no me callo, porque sabe que yo soy, el que tiene el puto estilo, el que tiene buen hip hop Yo soy el pro con flow en el show, let's go, oh Hip hop, hip hop, level, subiendo el level, hip hop, forever, bebe, level Sigue practicando, que nivel que tengo, se la va pelando Y ando fumando, rimando, quemando, la letra que te zumba Checa como llega, te retumba, te tumba, boom In the morning, fumo en blog, mi amor, por el hip hop, dale ready, let's go, let's go Slow blow, lo que hablaron, shut up, shut up, que a mi me la pelan, perras Que somos sur, que somos norte, para andar bien loco, no se ocupa el pasaporte Que si andas pelón, otra y otro corte, para ser rapero no se ocupa andar cholote Eso no se ocupa lo que tengo, tengo la letra que te activa, te motiva, bien nocivo para tu salud Llego, me meto en tu mente, hago que muevas la cabeza, el ritmo conveniente Y vente, que se arme el ambiente, la cosa está caliente Que empiece la loquera, sácate la pipa, ponle la gota a la cura Menea, menea, foquea, peces se mendea, peces paniquea Todo lo que mira, usted no se lo crea, yeah Verde, blanco, rojo, verde, blanco y rojo Me llegó el trap, hip hop letal, bombo y clap, monumental Improvisación mental, escuche, mire, calle Escuche, mire y calle, regla de la calle Que pa' darle falle, no ocupo de nadie Si quiere tirarme, pues ensaye Como en Erosyuma, Nagasaki, que la bomba estalle In the morning fumo en blow, mi amor Por el hip hop, dale ready, let's go, let's go Slow, low, lo que hablaron, shut up, shut up Que a mi me la pelan, perras In the morning fumo en blow, mi amor Por el hip hop, dale ready, let's go, let's go Slow, low, lo que hablaron, shut up, shut up Que a mi me la pelan, perras Que dijeron, ya se fue 2017 Seguimos en la jugada, cabrones La victoria Poliseo Ahí ta mi chui Ya ve que si se puede, bro Ra Inmortals Studio en los controles Y el sombra en el micrófono Ajá Enmortals Studio en los controles